Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer el ejercicio rápidamente. Ejercicio 1. Que le metas un nombre y que digas mayúsculas y minúsculas. Bueno, pues, primero petición de datos, introducción, nombre, como queramos llamarla, variable igual a input, introduce una palabra. Voy a poner un nombre, venga. Y ahora una cosa que puedo hacer es directamente quitarle los espacios, lo cual no estaría bien porque si introduzco José Luis me lo pondría a todo gusto. Pero bueno, venga, convertir en nombre de mayúsculas y minúsculas. Pues nombre mayús es nombre.upper, uso la función upper del tirón y nombre, minús, uso la función lower del tirón. ¿Vale? Y ya está. Y ya os muestro un pantalla. Este no tiene nada. print, f, mayúsculas, y luego la variable. Nombre, mayús. Y luego. Ah, que he puesto las comillas aquí. Las comillas van aquí. No me acostumbro a este lenguaje. Esto es distinto de C, por ejemplo. ¿Vale? Nombre, minús. Lo ejecutamos. José. ¿Vale? Pero, lo que yo he dicho. Pongo José Luis. Me lo junta y yo no. Ah, no, no me junta. Ah, esto quita. Perdón, perdón. Los espacios delante y detrás. Los de en medio los veas. Entonces está perfecto. Venga, otro. Otro.